Yo he venido cruzando frontera tras frontera Voy luchando por el peso pa' mandarlo pa' mi tierra Mi tierra que es muy pobre, que no tiene palmaíz Yo tuve que abandonarla como extraño mi raíz Pero a Dios le pido que bendiga mi destino No deje que me pierda en el trago y en el vicio Porque ese viaje duro no lo voy a negar Llegando al otro lado yo lo quiero disfrutar Si trabajo yo la tierra, dinero he de ganar Compartilo con mi gente, yo no les quiero fallar La vida ya es muy dura, la gente nada tiene Y el gobierno viene a verlos cada vez que les conviene Promesas y promesas que tienen pa' su pueblo Y cuando llega el papa, hasta besan el suelo Y a la gente que trabaja, nunca le dan consuelo Siempre han vivido de llantos y desvelos Por eso decidieron comenzar esa aventura Buscando un mundo nuevo que no tenga ataturas Pues todo tiene un precio y lo tenemos que pagar En el camino hay coyotes, violadores y demás Cada quien corre su suerte, uno se puede enojar Todos llevan en su mente que no muchos volverán Van cruzando las fronteras pa' ganarse ese paz Guatemala, Salvador, Nicaragua, Puerto Rico Son mis hermanos latinos que a los gringos vuelven ricos Con sangre, con sudor, construyen los edificios Los fines de semana disfrutan los beneficios Que trabajo les otorga pa' que mantengan sus hijos Pa' que mantengan sus hijos Oye, viento recio, yo te quiero agradecer Cuando estuve yo en tu techo, tú me diste de comer Yo sentía que no llegaba, las fuerzas me faltaban Y el camino era muy largo pa' la frontera deseada Yo pude descansar, a mi cuerpo alimentar Y así pude prepararme pa' la frontera cruzar Pa' la frontera cruzar Llegando a Tijuana, cruzar por el desierto El sueño americano, los ojos bien despiertos A la luz de la luna, empieza el trayecto Con la bendición de Dios y de mis viejos El motivo está claro, escapar de la pobreza No a todos se nos dio una vida de riqueza Hay que caminar, pues el hambre no respeta Hay que soportar lo que la aventura cuesta Llevo ya dos días y mis pies se debilitan Las piedras de los campos lastiman como aguja Tengo mucha sed, pero el agua escasea Le damos prioridad a los niños y a las damas Usted tal vez me juzgue y jamás entienda esto Yo acepto que la vida es un regalo por el cielo Y si yo la arriesgo es porque llevo un mensaje Para mi familia y que ellos tengan lo que aquí no puedo darles Lo que aquí no puedo darles Llevo un mensaje, historia viviente Espero llegar pronto, siento un hormigueo Mis ojos se me cierran, muy difícil veo Alguien me encamina y me dice no desmayes Todo saldrá bien, es cuestión de más coraje No pude recaer, me acordé de mi familia Por ello decidí no perder la vida Ella llega muy lejos, es momento de morir El último deseo de un migrante es sobrevivir El último deseo de un migrante es sobrevivir Llegamos hasta aquí Y no nos vamos a rendir No nos vamos a rendir Para mi sorpresa, no había nadie encaminándome Nadie físicamente Relato viviente, un relato verídico Chao El último deseo de un migrante es sobrevivir El último deseo de un migrante es sobrevivir